Me hace pechera tío No way No me lo creo tío No me lo creo Medio Yo después diría que te viera rápido Te viene, te viene Abix tío Oh my god Oh my fucking god A medio ¿Qué te ha dicho? Se me llegó Oh my god Oh my god No me pueden hacer esto tío En una puta trampa tío Lol Oh my god No me ha過 Oh myself Oh my god People just don't have to be here